Precisamente en las últimas horas la policía logró la captura de Brainer Robinson Montoya Cerna, presunto integrante del grupo delincuencial organizado Los Flacos. Brainer Robinson Montoya al parecer manejaría la alasicaria y las finanzas de esta estructura, de igual forma vinculada con préstamos informales gota a gota en el norte del Valle del Cauca y la ciudad de Pereira. También es importante destacar que en las últimas horas se llevó a cabo una captura de alias José Brainer, el cual venía procedente de España e ingresando al aeropuerto El Dorado, a nuestro país, fue capturado gracias a las labores de judicialización y ubicación por parte de la DIJIN y la seccional de investigación criminal del departamento del Valle. José Brainer fue capturado por el delito de concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de estupefaciente. También indicar que tenía circular azul, por esta razón una vez ingresa a nuestro país es capturado gracias a la labor adelantada por la Policía Nacional de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Esta persona es requerida por los delitos de homicidio agravado, porte, tráfico o fabricación de superfacientes y concierto para delinquir, donde un juez de la República le impone medidas de aseguramiento intramural en la cárcel modelo de Bogotá.